Una pipa que transportaba gas LP chocó contra un trailer en la carretera Cayucan-Jaltipan, al sur de Veracruz, lo que provocó el cierre de la vía en ambos sentidos. Esto ocurrió a la altura de la localidad del Zacatal, en el municipio de Jaltipan. Los bomberos llegaron a la zona del siniestro, confirmaron que no había riesgos para la población cercana, pero de cualquier manera desfogaron el gas debido a que la pipa sí tuvo una ligera fuga. Afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada por estos hechos.